qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nuevamente nos vinimos un rato a trolear como ven ya es un poco tarde pero vinimos a calar la lancha de mi compa ira recuerden suscriban a su canal ir a phishing y también nos acompaña el amigo frijol el amigo jose hoy vinimos a igual a estar tirando un rato con los paletudos la verdad no sé el nombre exacto de ellos pero miren a verlo bajan bajan bastante como estar troleando un rato aquí lo que es en la bahía de aquí en el canal de navegación y vamos a darle a ver qué sale pueden ver amigo hay mucha marejada ahorita no podemos salir afuera a trolear nos vamos a mantener un poco acá adentro nomás troleando y tenemos aprendimos algo bueno pero está encuevado al parecer está bueno está bueno cala cala bastante bien tenemos yo puedo usar con la bola con el te pones en un intervalo a ver lo que pasa con la bola y Me guarde ahí. Aguas. ¿Dónde? Ahora estamos para acá. Está encuevado. Abre la vuelta. ¿Puedo ir a la vuelta? No está cambiando. No está mal. Sí, a mi encuevado. No, no, no. agarraría un carro o que? que soy un mero chino estaba agarrando más chino? estaba agarrando más chino hay un encuevado y ahí la siente no sale? no a la vez que hay pera hasta acá mira guacha 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 ¿tienes la linea? aquí esta dale uno salta 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 que es? pues un pesado o sera un mecate es un curvinon es un curvinon esta agachada esta agachada viene para arriba viene para arriba frico el segundo frico el saque la segunda es un curvinon loco ahora mande ahora mande ahora mande calmado no caete frico no se me enteró mira hace un poquito para atrás hace un poquito para atrás dale para atrás dale para atrás no se me enteró ahí está es un pesado está en cueva está en cueva esta en cueva otra vez ¿que será? es un pesado es un pesado se va levantando se va levantando ahí viene ahí viene se va levantando se va levantando es que se encueva es un pesado es un pesado no lo puedes mover puro pesado este pesado es un pesado viene para acá ya está en el piso Levanta, levanta, levanta Es peso güey, es peso No hay encuevada, es peso Ya está puro peso, me está trabajando Ahora sí, ya salió, ya salió Se viene para arriba, ya Vamos a acararte frijón Ay Manuel Es lo que andamos buscando Es lo que andamos buscando, calmada No lo frenes tanto güey No lo frenes tanto güey Otro jalón Ya está armado frijón Ya está armado frijón, hazte para el otro lado frijón No, esperemos y lo logremos Ya salió detrás 39 Oh sí ya es ¿Qué será esto? Lleno de vergeras, lleno de vergeras Yo pienso que es curvino o baqueta Puede que es un baquetón A puro peso, me está cargando esta animada Mira ese curvito Un robalob ¿Coconaco? No, no hay que No hay que No hay que tener un animalob Aquí no hay piedra Pues ya A mí trabájalo O sea, vamos a hacer un barco por arriba No, no No, no No, no Es que con que lo vea Con que lo vea me doy Como yo con el pargo Ya viene ya, viene ya Ya viene ya Ya viene ya Ya viene ya Es que guerra Un pargon 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 Es un pargon Es que viene pesado Frieto Viene robado Viene robado Uy Está calmado Está calmado Si Si Se logro Se logro Se logro Ya queda ni balón Uy 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 Que rifador Uy Que no Que buen animal Uy Tiene que frenar la irra Frieto Uy Vamos a esperar Que se muera poquito Ahorita se lo muestro Uy Mira nomás amigo Que bonito pargo Se acaba de prender troleando Yo creo que es uno De los pargos más grandes Que he capturado yo Vean que bonito Como se le llama esto Pargo Cubera Pargo Prieto Pargo Prieto Pargo Raicero Vean que bonito Aproximadamente unos 4 o 5 kilos Que buen animal Acaba de tocar el día de hoy Ya por poco nos vamos por vencidos Y aquí saliendo A puro Afuera del faro Lo prendimos Vean que bonito animal Vamos a seguirle A ver que más podemos lograr Bueno amigos pues ha sido todo por hoy Solo salimos un rato a trolear Salimos a calar lo que es La lancha de irra La que vamos a estar Es la que vamos a estar usando En los próximos videos Si es que me invita el vato Recuerde suscribanse a su canal Irra Pichin Y también nos acompaña también El amigo frijol Pescando con el frijol Bueno amigo pues ha sido todo por hoy La verdad es el pargo más grande Que he capturado yo hasta ahora Me escaló bastante No pensé que fuera pargo la verdad Espero y les guste el video Saludos Suscríbanse